Mi mamá, no, mi mamá acompaña, mi mamá es una fenómeno. Pero vos le decías que le lleta a tu mamá. No, 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 no le puede decir eso. Qué mala leche. Qué mala leche. No lo digo, yo lo digo. Ustedes son, claro. Lo dice la madre. ¿Cómo lo va a decir la madre, Germán? Por favor, ponía la mamá del señor. No, vamos a verla. ¿Cómo estás, mamita? ¿Te acordás cuando fui a verte en la cancha contra Huracán, que te rastes un penal, yo estaba atrás del alambrado, y me echaste la culpa a mí que yo era una mufa y siempre nos acordamos de eso con tus hermanos. Dale, te mando un besito, mamita. Chau, chau. Y ahora, ¿cómo le vas a decir mufa a tu vieja, querido? ¿Qué es lo que fue en inferiores? ¿Dónde fue? ¿En inferiores? Era en cancha Huracán, pero era contra argentinos. Y erro el penal y terminamos empatando y perdimos el campeonato. Ese partido, por empatar. No, pará, eso no es lo peor, porque después terminamos todas las piñas. Terminamos todas las piñas, 16 contra 16 a las trompadas. Pero perdón, ¿mamá no era ir a verte y fue ese día o te iba a ver siempre? Porque si no, no se entiende. ¿Por qué es mufa? Y no la dejaba, che, por eso. No, fue siempre, fue siempre. En el Babi Fútbol fue siempre y nos fue muy bien siempre. Una locura. Sí, no, me dolió. Me dolió porque se puso a llorar. ¿Qué hijo de... Sí, esta es la serie. ¿Cómo no se... Bueno, vos sabés que el hijo del ratón hace lo mismo. Juega al tenis. El hijo del ratón es el único que se tiró para el lado del tenis. Ahora está en Alemania jugando torneos. ¿Bien? Bien, 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 bien. No, no, bien, bien. La dinastía de... Tengo entendido que todos juegan muy bien al tenis. Sí. Va, no sé, yo no juego. Vos no, pero Rolly sí. Dice que la rompe. Sí. Si lo voy a dar a Rolly es bueno en todo. Por supuesto. Bueno, así que se fue para el tenis. Pero también los ciclos de tus hermanos también juegan al fútbol. Sí, sí, sí. El único, no, él es el único. ¿Es el único o fue para aquel lado? Sí. ¿Me ibas a contar una historia con eso o no? O morí ahí. Estar en Alemania y jugar al tenis. Sí, que Olly no quiere que vaya alguien. Oliver se llama. No quiere que vayan los familiares. Porque fue una vez y perdí a la final. No, no quiere que vayan más. Como el gato Gaby. Llorando. Se los dije, no vengan. Son todos unos mufas. No, no. La verdad que es muy lindo todo lo que está ocurriendo. Y viene de familia. Estamos a cambiar de tema.